Nunca miro pa' atrás y si miro pa' atrás es porque me la doy de frente A esta altura no puedo frenar, ahora que he vuelto a entrenar me empiezo a ver más decente No hablo de ti sino de mi amor, me dices que me ve más sonriente Me miro y digo hostia pues verdad, no sé si será la edad o me alejé de los calientes Una vez visto todo el mundo es listo, pero a ciegas todos somos valientes Es evidente, no abren un ojo y aman de vida, por eso solo confío en mi gente ¿Quién te vendería? Te cambiaría agua por aceite, viente Por eso me lo callo y lo guardo en mi mente, pa' que quiero yo yente ¿Será que no me escuchan? Hablamos otros idiomas, no perdona un lío más, van cayendo neuronas Las balomas de la paz por aquí ya no hay, y entre broma y broma, solo dais la seba Yo divido pa' los míos entre recta y suma, si lo escribo to' jodido será porque Si lo hago subido porque es sana, me mata la pena, como Walter White en la cocina Y si bro sale de centro pa' En verdad no es tan fácil, pero es como si lo fuera, ya solo he escuchado el beat Entre recto oído sincera, como una opinión sincera, cargo tanto peso pero tan a la ligera Que los hice gramos pa' que la tana me hiciera, tuve que salir para que la cuentas me No es la mejor manera, pero es que es mi manera Ahora se me ve en la cartelera, los chavales cruzan con mis temas las saceras Los cocino en beat como el Martin Lacarrie, si tengo para mí voy a repartir pa' mis fieras La meta mental que no queda, la cambio hace ya por dos pesos, una moneda Ya pedí la devolución y no, tampoco abierto el buzón, no lo miro por si llega Yo estoy chilling dentro de mi caos, viendo esos raperos replicados, todos repicados No suelto ni la vida de los recitados, solo círculos cerrados, prefintaos Me habito pedir y solo soy necesitado, y ahora me veo sin mechero y hasta que no habré Me vuelvo a tirar la calle y hasta que no habré pecado, ya se lo tengo explicado Ahora me veo más flip, después de comer caviar no te apetece el lenguao Perros ladran pero nunca mascao, otro con correa que acarrean lo calcao Yo soy como la marea, subo y bajo no palao Salimos de lado al lado, a mi que me quiten lo bailao Cuando paso dobles avanzao, vestido que me cascao Paso una suela que desgastao, con los míos hijos de espaldao Salimos de lado al lado, a mi que me quiten lo bailao Cuando paso dobles avanzao, vestido que me cascao Paso una suela que desgastao, con los míos hijos de espaldao Salimos de lado al lado, a mi que me quiten lo bailao Cuando paso dobles avanzao, vestido que me cascao Paso una suela que desgastao, con los míos hijos de espaldao Va, 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 que rigeras que chavales, una con trapoja